La Paz de mi alma 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 Bueno, yo quería dar a conocer muchos temas en un libro los cuales le puse para la Paz de mi alma Entonces, hablo de mucha variedad de temas porque la tierra, todos los seres humanos tenemos aire, tenemos un montón de naturaleza y miles y miles de personas con pensamientos distintos con experiencias distintas Entonces no puedo caer en un solo tema ¿Cómo fue el proceso de ir escribiendo tema por tema de cada poema también? Bueno, esto lo hice en un borrador y después le voy a escalar los poemas que tengan sentido y cabida en cada lugar, porque son 91 temas y muchos. ¿Hay temas también referidos a a situaciones personales? Sí, sí, a desgracia mi vida brevemente mi vida brevemente siempre de adolescente mi vida fue un desastre para mi propia persona pero entre todo ese desorden Dios a mí nunca me abandonó y yo no lo merecía siempre he sido un soñador un loco que anduvo detrás en lo imposible mi vida me 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 me